Bueno, este sería el esquí que ya hemos puesto la cera, que es esta cera. Esta es cera de agarre, para que cuando se empuje con el esquí, agarre contrañado y puedas impulsar. Y este otro esquí, que todavía no se ha tratado, fijaros como está totalmente erosionado. Véis como está más blanco, este ya le hemos puesto la cera y se va de agarre, con lo que vamos a trabajar con este esquí. Y vamos a hacer que se quede exactamente igual que este. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ponerle la cera a este esquí. Así que nada, lo hemos fijado aquí sobre la mesa, en el trípode. Y nada, primero con este cepillo lo vamos a dar una primera bajada, para quitarle la pequeña cera y poder aplicar la cera. Lo siguiente que vamos a aplicar es esta cera, cera ha salido de varios tipos. Esta es una cera para competir, son ceras de agarre. Y es una cera que se derrite a 120 grados, con lo cual, esta plancha lo que se hace es que se pone a 120 grados. Y cuando llegue a esa temperatura, funde la pastilla de cera que tengo hoy. Entonces lo que estoy haciendo es repartir la cera por toda la parte del esquí. Y una vez ya la hemos repartido, pasaremos la plancha para calentar la cera y pueda penetrar mejor en el propio esquí. Vale, pues ahora lo que estoy haciendo es derretir la propia cera que antes he puesto. Derretirla sobre el esquí, de forma que la temperatura de la plancha, 120 grados, lo que va a hacer es derretir la cera, calentar el esquí y ayudará a que penetre en los pequeños poros que haya. Daremos una segunda pasada, lentamente, para derretir mejor la cera, de forma uniforme. Y siempre hacerlo delante hacia atrás, como cuando se desliza el esquí sobre la nieve. Es la zona que más sufre del esquí en esta zona del medio, que es la zona que hay debajo de la bota. Y es donde más fuerza hacemos para empujarnos. En la modalidad de patinador. Y ahí es donde hay que darle más cuidado al esquí. Bien, ahora con esta espátula voy a quitar la cera que queda en la parte central. Es una parte que tiene que quedar libre porque es una parte que hace de guía cuando coge la nieve. Y quitamos esta parte central hasta el final. Vamos a quitar la cera de los laterales. De esta forma. A continuación con la espátula lo que vamos a hacer es quitar la cera que queda en todo el esquí. Esta cera que hemos utilizado es una cera un poco más dura. Porque es una cera de agarre, para hacer protección, para el cera de Andorra, lo que voy a hacer de mañana. Y al ser un poquito más dura, pues como que queda más adherida. Y aquí es donde van las casadas con la espátula. Hasta que al final la vamos a quitar toda. De esta forma. Vamos ampliando cada vez más. Lo importante es que el calor de la plancha, hay que retirar la cera, a ver los poros de la patinadora. La base del esquí, dijéramos. Y esa cera se quede en esos poros. Porque al final es lo que va a permitir que agarre bien contra la nieve. Que siempre se nos queda un poquito más. Una cola del esquí. Vamos a la última pasada con la espátula. Eso es. Y ahora a continuación, con este cepillo, vamos a quitar todas las ayuntas que han quedado de la afera. Ya está. Con una bolia espasada. Con esta por parte del cepillo, lo vamos a dar para que quede más fino todavía. Sí, bien. Ya está. ¡Gracias! Y listo, ya tenemos el esquí preparado, cancelados y ya preparados para la competición. Gracias.